¡Suscríbete al canal! 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 Denme sus armas, denme sus armas, denme sus armas, porque eso me lo van a apagar. ¡Ajá! Las vi, ahora ya no van a poder escapar. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Un momento! ¡Sí! ¡Sí! Voy a cocinar un filete cocido. ¿Filete miñote? ¿Crudo? Crudo mejor. Así, así vamos a tomarlo, esto, vamos a estirarlo, vale. ¡Oh no! Un payaso siempre. ¡Oh no! ¡Hola! Última vez. ¡Hola! ¡Hola! ¿Señor! ¡Hola! Gracias.